El margen derecho atraviesa multitud de ramblas que debemos subir y bajar. Desde lo alto el paisaje es espectacular. Realmente el Carrizal se comporta como un verdadero mar y podemos ver como el viento provoca incluso olas en este insólito paisaje. El margen derecho atraviesa multitud de ramblas. El margen derecho atraviesa multitud de ramblas.